que tal gente de youtube como pueden ver es temprano y es momento de ir a alimentar a los peces también tengo que checar el estanque ya que la noche llovió mucho y esto porque está empezando la época de ciclones como pudieron ver tenemos compañía ya que estoy enseñando a este amiguito a convivir con los peces ya que éste se encargará de cuidarlos por la noche de ese tremendo mapache que viene a comérselos también tengo que checar el captador de agua de lluvia ya que como les comento llovió mucho en la noche como pueden ver todo está hecho un desastre ya que en cierto punto hasta cayó granizo al parecer estos pequeñines están bien solamente con el agua un poco turbia y esto debido a la tierra que mete el agua cuando llueve como pueden ver también hay muchas hojas y éste las tendré que remover con la red y hablando de lluvia vamos a ver cuánta agua junto el captador pues si amigos como lo suponía está 100% lleno a este contenedor le caben alrededor de 120 litros y usaremos esta agua para las plantas por lo que no importa si está turbia o llena de tierra si es que quieres ver cómo hice este te dejo el vídeo aquí arribita del lado derecho como pueden ver también el agua está amarillenta y esto debido a la clorofila que sueltan las hojas y se pone así ya que en épocas de lluvias intento no hacer tantos cambios de agua ya que como muchos sabrán uso esta para regar el jardín por lo que no está necesario pero no se preocupen por estos amiguitos ya que el agua siempre está dentro del parámetro que ellos requieren por lo que esto se trata de ahorrar agua pero tampoco de que estén sufriendo y La Cámara de la Cámara Como pueden ver a este amiguito le gusta explorar mucho y si amigos aún no tiene nombre Otra cosa que también quiero destacar es el tamaño de los peces al lado de él Como ya les había comentado este amiguito nos ayudará a espantar al mapache Y espero que solo haga eso ya que no me gustaría que esto pasara más Ya que una pelea entre estos resultaría mal para alguno de los dos Aunque todavía le falta crecer mucho ya que esta raza es de tamaño mediano Esta raza de perros está acostumbrada a trabajar con animales ya que son perros pastores Y espero que eso lo ayude con el mapache Ahora es momento de alimentar a los peces Y lo hago de esta forma para evitarles problemas en la vejiga natatoria Y consta de dejar la comida remojando en agua durante 5 minutos Así que si algún día uno de tus peces empezó a nadar mal de la nada Pudo haber sido por este problema Como pueden ver este amiguito no se quedó con las ganas de probar la comida para peces Y eso no causa ningún problema ya que este amiguito y los peces están siendo desparasitados constantemente Y aunque esta raza es delicada del estómago por una que se coma no le va a pasar nada Aunque tampoco queremos que se acostumbre a comerse la comida para peces Por lo que solo por esta vez se la pasaré Ahorita este amiguito duerme con nosotros pero próximamente lo sacaré Y esto cuando esté más grande ya que ahorita es del tamaño del mapache Pero antes de eso quiero capturarlo para que lo podamos ver más de cerca Y esto obviamente sin hacerle ningún daño Por lo que espero puedas estar al pendiente para cuando suba el video Como muchos ya sabrán ahorita el estanque está apagado y se queda así toda la noche Y esto por cuestiones de ahorro de energía Pero no se preocupen amigos ya que como pueden ver hay una bomba que lo suple de oxígeno Tanto la bomba de agua como la de oxígeno cuentan con temporizador Esto es todo en cuanto a este video Si es que te gustó espero le puedas dejar una manita arriba Y si es que te gustó mucho espero te puedas suscribir Gracias Adiós Adiós